Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que trojó desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Pero en Argentina, quizás voy a ir en el bus y conversar con una persona, y eso es muy divertido, y mucho más. Y luego también se convierte en compañía. Yo también se convierte en compañía con una persona en el hospital, en el hospital. Y también se convierte en compañía. Pero no ocurre así en España. Yo creo que es importante. Y... 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 Bueno, ya sabes lo que? Si me preguntan, yo pienso que es muy estupido. ¿Cómo pueden ser aceptado por haber hair todo el cuerpo, pero mujeres no pueden? Creo que todos deberían ser capaz de elegir si suave sus legs o no sin ser judged por su decisión. ¿Pero que eso es obvio? No, no me importa si suave sus legs o no, así que ¿por qué te preocupes si suave sus legs o no? ¡Pictúres, pláce! Most people would see one of these pictures as non-breaking and the other one as non-non-breaking. And I don't really see why, because why should, why can women wear things that are usually associated with men's wear, like shirts and suits, but men can't wear what's usually seen as women's wear, like skirts and crop tops and dresses. It's weird, isn't it? Is it because femininity is less accepted than masculinity in our society? Like, I'm just guessing now, but unfortunately I don't think I do. I don't know, I'm Anton Larsson. I'm 18 years old and I'm going to the last year on the samudvetenskapliga program. I 12 years old and I have experienced everything I have done with my school. I have experienced everything I have done with my school. The 12th June of 2020 would I have taken my students together. a million years old and I have taken my students together. It should be our end of the year. It's an a 12-year school's school. It's a really end of us. But on purpose of risking the corona pandemic is an normal student participation? It's quite understandable. Pero los restaurantes y restaurantes están abiertos. Las personas llenas de reservas. Y las escuelas y las escuelas están abiertas. Pero los estudiantes están abiertos. Los restaurantes están abiertos. Los restaurantes están abiertos.